La movilidad en el sur de Cali se colapsó por la visita del presidente Juan Manuel Santos. El cierre de la calle Novena con Carrera 39 ocasionó enormes filas de motos, bicicletas, carros, buses y hasta ambulancias que quedaron atrapadas en medio de los trancones. Horriblemente, eso deberían haberlo programado y todo, enterar a la comunidad, pero no, siempre es a las patadas esto, no hay una organización, no hay nada. Esta es la congestión que se ha habido durante toda la mañana al sur de la ciudad. El caos vehicular viene desde la calle 14 hasta prácticamente la avenida de los cerros y desde la carrera 56 hasta la carrera 26. Imposible para conducir, esto como está, forma sus trancones, tapando vías, no avisan ni nada, esto está imposible. La ciudadanía criticó que cuatro horas antes del evento presidencial se haya cerrado la vía y no se hubiera implementado un plan de contingencia por parte de la Secretaría de Tránsito, que a pesar del caos vehicular, tardó horas en hacer presencia en el sector. Faltó supergestión, faltó planeación de eso, si ya saben que va a venir el presidente, eso tenían que haberlo planeado mucho mejor. Así como están alertas para cobrar las multas y para sancionar y para llevarla en moto, los carros, los vehículos, entonces así mismo tenemos que estar pendientes de cómo circula el tráfico en la ciudad. Miles de caleños se vieron afectados según ellos porque no se informó a la comunidad. No tengo ni idea de la congestión, no sé por qué y no me han informado, no he tenido ningún informe de nada. Afirmaron que es inconcebible que mientras ellos pasaban horas en un trancón, la calle Novena, una de las más importantes de la ciudad, permanecía vacía. Nos ponen en dificultades y le brindan el perjuicio a la ciudadanía. Por el cierre de la vía, además del caos vehicular, los comerciantes del sector tuvieron millonarias pérdidas económicas. Gracias. Gracias. Gracias.